Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a empezar la segunda temporada de los tutoriales de FreeCAD. FreeCAD, como ya conocéis, es una herramienta de diseño 3D, pero la característica más importante de FreeCAD es que es libre. Esto significa que están disponibles las fuentes para que cualquiera de nosotros podamos estudiar cómo está hecho y podamos meterle mejoras y lo podamos hacer evolucionar. Es una herramienta que pertenece a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad. Y a mí esta es la parte que no me cansé de repetir, es la parte que más me gusta. Yo sé que en la industria hay herramientas del 3D que son muchísimo mejores que FreeCAD, pero no pertenecen a nuestro patrimonio tecnológico. Y la gran diferencia es que en las herramientas privativas, las comerciales o industriales, es el fabricante el que decide qué es lo que es bueno para nosotros. Digamos que es un modelo en el que el fabricante piensa por nosotros. Él decide qué sistema operativo es el que tenemos que usar, decide qué características son las que tiene el programa de diseño 3D. Pero sin embargo, en las herramientas de nuestro patrimonio, las libres, es al revés. Hay unos desarrolladores que van metiendo características, pero como tenemos acceso a las fuentes, cualquiera de nosotros podemos coger esas fuentes y añadirle cosas. O estudiarlas. Y podemos portarlas a cualquier sistema operativo. Con lo cual, potencialmente, puede funcionar en todos los sistemas operativos. Si cada uno lo usamos, pues en el que más nos guste. Es una herramienta que todavía es muy beta. Esto significa que no está madura del todo, ni mucho menos. Y cuando hacemos los diseños, pues tenemos que estar grabándolos, porque la aplicación se puede romper o se puede bloquear. Pero aún así, está lo suficientemente madura como para permitirnos hacer diseños de mediana o baja complejidad. Aquí tenéis un ejemplo, que es un pantallazo de la impresora 3D, la Prusa I3 Efestos, que pertenece a nuestro patrimonio tecnológico de la humanidad, y que todas las piezas se han migrado a FreeCAD. Fijaos lo que significa esto. Y es que cualquier persona del mundo, no sólo se la puede construir y la puede utilizar, sino que es que tiene acceso al diseño 3D. Y desde cualquier sistema operativo, va a poder ver cómo está hecha la impresora. Y va a tener acceso a cómo están hechas todas y cada una de las piezas. Aquí lo que tengo es un ensamblaje de la Prusa I3 Efestos, pero todas las piezas que veis, los tornillos, los muelles, las palancas, los motores, todas las fuentes están en FreeCAD. Con lo cual, os sirve también para aprender cómo han sido diseñadas estas piezas. Como siempre, como hice también en la temporada 1, hay una wiki asociada a esta temporada 2, donde voy poniendo por escrito todo lo que os enseño en los vídeos. También está puesto aquí por escrito, y están publicadas las imágenes, y están publicadas los enlaces a todos los ejemplos y todos los ficheros que voy generando. Todos estos ficheros y las imágenes están almacenadas físicamente en el GitHub, en mi cuenta en GitHub, en el repositorio de tutoriales FreeCAD, aquí está todo lo de la temporada 1, y aquí ya he creado el directorio de la temporada 2 para ir metiendo todo lo generado en esta temporada 2. Y aquí será donde este año quiero que las entregas de los ejercicios propuestos, pues las hagáis a través del GitHub. Y así, en los tutoriales que iré creando, pues pondré una carpeta de entregas, y en cada entrega, en una carpeta con vuestro nick, pues iréis subiendo las imágenes de los ejercicios propuestos. Y me interesa mucho que aprendáis a manejar el GitHub, porque es la herramienta, es una herramienta alucinante para poder compartir el conocimiento. Yo he hecho unos tutoriales, justo antes de empezar estos, para enseñaros a manejar el GitHub, así que yo os recomiendo que aprendáis a manejarlo, porque es una herramienta súper útil y súper potente. Todas las dudas que tengáis sobre los tutoriales, o sobre temas de FreeCAD, yo os rogaría que por favor no me mandéis correos personales directos, ni correos privados, ni os dirijáis directamente a mí las redes sociales, porque no tengo tiempo de responderos a todos. De vez en cuando respondo a alguien, pero recibo mucho volumen, y no puedo. Y la verdad es que yo en mi tiempo libre, pues, donde soy útil y donde puedo aportar es en crear nuevos tutoriales, o en aprender cosas nuevas, y no tengo tiempo para estar respondiendo. Así que todos los que tengáis dudas, podéis recurrir a varios sitios. Uno de ellos es el foro oficial de FreeCAD, que es este de aquí, que casi todos los temas están en inglés, pero tiene un foro aquí en español, donde hay mucha gente que sabe un montón de FreeCAD, y que os puede resolver vuestras dudas. Yo también estoy metido en este foro. Otra opción que tenéis es acudir al proyecto Clone Wars, que somos una comunidad de muchísimos frikis, que nos dedicamos a diseñar impresoras 3D, y a compartir el conocimiento, para que todos os las podáis construir. Pues aquí tenemos una comunidad de unos 4.000 miembros, y dentro del grupo de Google, pues, es una lista de correo y un foro, donde también podéis hacer vuestras preguntas. Lo único es que aquí estamos especializados en impresoras 3D, no es solo de FreeCAD este foro, pero hay mucha gente aquí que maneja FreeCAD, y que os puede resolver también las dudas. Entonces, si os metéis aquí en el foro de Clone Wars, como somos muchos, yo os rogaría que antes os leyeseis las instrucciones de comportamiento, y de cómo tenéis que trabajar en este foro. Si eres nuevo, pues manda un correo presentándote, y luego siempre en el asunto tenéis que poner las etiquetas, de qué es lo que va, pero una vez que lo hayáis visto, veis que la dinámica es muy sencilla, y podéis preguntar cualquier duda de FreeCAD. La versión que vamos a utilizar en estos tutoriales de FreeCAD es la 0.15, que la han liberado la versión estable hace apenas un par de semanas. En los tutoriales de la temporada 1 usábamos la 0.13, y es que el software libre va muy rápido, ya vamos por la 0.15, y es sobre la que yo me voy a basar para estos tutoriales. Así que, como ejercicio de este primer tutorial de presentación, os vais a instalar la versión 0.15 directamente de aquí, de la web. Los usuarios de Ubuntu, no lo hagáis desde el repositorio de Ubuntu, porque ya es una versión antigua, hacerlo directamente desde aquí, y el resto, elegid vuestro sistema operativo favorito. Yo el que manejo es Ubuntu Linux, a mí me gustan los sistemas libres, así que yo solo trabajo en Ubuntu, pero esto es lo grande de los sistemas libres, que vosotros podéis elegir el sistema operativo que vosotros queréis, e instalaros la aplicación en él. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.